Cuéntenos un poco sobre su miedo a los policías, ¿por qué nació ese miedo? Mi miedo nació porque yo trabajaba en la calle vendiendo maníes y la experiencia más que me marcó fue la de un compañero que vendía galletas en un puesto y pues el muchacho no tenía muy buena presencia, vestía con chaquetas grandes, pantalones grandes, una gorra y no daba como muy buena experiencia de ser vendedor ambulante. Como yo trabajaba en ese sitio vi cuando los policías le comenzaron a hacer las requisas para pedirle papeles y no sé qué cosas y el muchacho le presentó toda la documentación pero los policías empezaron como a agredirlo y a pegarle y inicialmente pues se les llevaron su puestico de trabajo que era lo que él vivía de este tema. Mi miedo más grande era que la policía se llevara mi puesto y no poderles llevar sustento a mis hijos y nosotros como vendedores ambulantes no nos estamos sintiendo apoyados por la policía sino inseguros porque no es un buen consejero, un buen aliado de nosotros los vendedores.